Hola, bienvenidos a La Quinta Pata. Comienza la semana con la audiencia del juicio del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, que se reinstala a las 9 de la mañana por un presunto abuso sexual. Carrión, desde el pasado 17 de mayo, se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde la cárcel 4 de Quinto. La defensa de Carrión, que tiene más de 50 abogados, está más pesada que los vinos y las palitas que se pegó aquella noche de copa. Y en su equipo hay hasta exfuncionarios de la defensoría. En caso de ser culpable, el exdefensor del pueblo deberá cumplir con una pena de 3 a 5 años de cárcel, según el artículo 170 del Código Integral Final. No te olvides mantenerte conectado en nuestras redes sociales. La Quinta Pata, nosotros la buscamos. La Quinta Pata